Muchas gracias, algunas familias ya están sufriendo las consecuencias porque se activaron nuevos recortes al programa de asistencia para nutrición suplementaria conocida como SNAP o estampillas de comida y estas reducciones son de hasta un 7% promedio. Además de los recortes que comienzan hoy, SNAP está enfrentando disminuciones drásticas de su presupuesto, mientras el Congreso debate el futuro del programa ya que actualmente se gastan 80 mil millones de dólares al año. Ya no les dan la misma cantidad que les daba y son personas que en realidad necesitan. Carne es poco lo que uno compra porque es muy cara y es muy poco lo que dan ya. Si a un frijol ya me lo dan igual que la carne de cara, pues es lo más que rinde más. En el 2009 la ley de recuperación económica elevó temporalmente el dinero entregado a SNAP, la cual 47 millones de personas que utilizan el servicio ahora se encuentran molestos. No fue renovado por el gobierno federal, por lo tanto comenzando en noviembre las personas que reciben el programa de SNAP van a ver una reducción en sus beneficios. El programa está diseñado como una ayuda nutricional para las familias y la intención es que ellos puedan comprar comida, pero comida no preparada, alimentos básicos como las carnes, los vegetales. El departamento de agricultura especificó que para una familia de cuatro personas el recorte será cerca de 36 dólares al mes empezando este mes de noviembre. Pues va a haber pérdidas tanto en los negocios porque la gente va a consumir menos y también a la gente porque pues le va a afectar. De alguna manera mucha gente nada más está dependiendo de lo que es los servicios de la LINC. Este cambio en la ley federal despierta una controversia respecto al programa de alimentos, según Ramón Ortiz, el administrador de servicios de familia en Illinois. Los republicanos quieren hacer unas reducciones en el programa que sí afectaría a las personas que reciben beneficios aquí en el estado de Illinois y en todo el país. Los demócratas básicamente quieren mantener el programa tal como está. Bueno, lo que es irónico muchas de las veces que a veces hay personas que vienen a comprar con la LINC y lo único que saben comprar son dulces, soda y este son cosas que yo siento, las papitas, todo eso son cosas que yo siento que no deberían de pasar con la LINC. Porque se supone que si van a darles alimentos para una dieta balanceada, hay otras cosas que pueden comprar ellos para cocinarlas en casa y no lo hacen. SNAP reporta que hay cifras históricas al pedir ayuda. Hemos tenido aplicaciones de familias que nunca han aplicado para asistencia pública que han venido a nuestras puertas a aplicar. Para obtener información y saber si califica puede visitar la página del Departamento de Servicios Humanos www.dhs.state.il.us Uno de cada seis estadounidenses ocupa el programa SNAP y los hispanos representan el 17%. David Miranda para Noticiero Univisión. Y vamos a las condiciones de las carreteras, ahora sí de regreso a la cruda realidad después de las vacaciones, nos están llegando informes que en la 79 y la Polaski se reporta ahorita un accidente. Y por otro lado en la Sacramento y la Chicago hay un accidente que involucra a un peatón, así es de que está a vuelta de ruedo a la intersección. Manajando en el Kennedy de O'Hare al centro, 58 minutos, lado puesto 36. En el Eisenhower, Thorndale al centro, 47, lado puesto 29. Y por último en el Dan Ryan, calle 95 al centro, es una hora con 10 minutos, lado puesto son 50 minutitos. Y les aviso que a partir de las 5 de la tarde, el día de hoy la calle Cermak entre la Halstead y la Ashland va a ser cerrado por los preparativos de Fiesta del Sol, así es de que evita el área de Pilsen esta tarde de regreso a casa. Con las condiciones de las carreteras, soy David Miranda y regreso contigo Angie. La experiencia del día de hoy se trata de pistolas, balas y también un equipo de protección, un uniforme, porque vamos a Factory Paintball Arena. Aquí estamos con el dueño precisamente de Factory Paintball Arena. I have a question for you. ¿Qué es lo más divertido de lo de paintball shooting? What's the most fun part of this? The most fun part is when you get the feel of it and start shooting out your opponents. As far as safety, how does that go? What do you tell the people that are going to shoot each other with this thing? En cuestión de seguridad, ¿qué es lo que le dices a la gente para que puedan salir ilesos? Bueno, la seguridad es muy importante aquí, como es con cualquier buena sensación. Estamos aquí con mi instructor que se va a encargar de que todo esté bien para cuando yo llegue aquí al suelo y que todo mi cuerpo esté en toda una sola pieza como debe estar. Él se llama Sparky, Sparky Martínez, conocido en el bajo mundo como Chispa Martínez. ¿Qué me puedes decir el día de hoy? Es mi primera vez que me estoy aventando. Es como dice uno entonces, flojito y cooperando, relajado y todo. ¿Alguien que se haya orinado? No, no, no. David, por favor, que no sea esta la primera vez. Gracias por la motivación. Ahora sí, ya me empecé a sudar todo el cuerpo, las manos me tieblan y todo, pero pues no, me voy a arrancar. Oye, me van a dejar sin hijos. Oye, yo te vi gritando de allá arriba y te podía ver qué tal, padrísimo. Ay, Dios mío, sentía que la Virgen me hablaba, pero... Oye, ¿y lo volverías a hacer? Sí. Ya te quito el miedo. ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no, no!